Que muere el amor Que muere el amor Que abraza, que arrempe, que roba, que arrasa Que muere el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muere el amor Que es droga, que agarra, despega y te hace feliz Veneno Veneno Que estalla por mis venas Como un turdero Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuarte Tú Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me mientes Y yo te quiero, y yo te quiero Veneno Que muere el amor Que rompe, que arrasa, que oprime, que aplasta Que muere el amor Que gusta, que encanta, que gasta y desgasta Que muere el amor Que es droga, que agarra, despega y te hace feliz Veneno 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 Que estalla por mis penas Como un turdero Que espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuarte Que me besas, que me besas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me mientes Y yo te quiero Es un humor Siempre tienen que vivir Que muere el amor Que no muere el amor Muele el amor Que no muere el amor Un amor que sea sincero, es difícil encontrar Amor no es tan solo un sexo, amor es saber amar Muere el amor, que es traicionero, el que es bonito y bueno Si no es puro y verdadero, es el que quiero de verdad Amor que gasta y desgasta, alivia el corazón Que mata como las drogas, y llena el alma de alegría Muere el amor, quiere y no llora, muere el amor, que te quita la suena Muere el amor Muere el amor El que tengo bobo, te entiende de verdad Muere el amor Sucio y maldito Muere el amor El que sabe perdonar Muere el amor Amor lleno de maldad Muere el amor Y no guarda rencor Muere el amor Sin sentimientos Muere el amor Vive el amor de verdad Muere el amor Amor no vale la pena Muere el amor Que lleva dentro de ti Muere el amor Que muera, que muera Que muere el amor Por siempre debe de existir Muere el amor